Ciudad celeste, hermosa y rutilante Es más preciosa que un nuevo amanecer Lugar sublime que Cristo ha preparado Para el cristiano que sólo espera ayer ¿Por qué te abaten los pesares de la vida? Si sólo piensas que vas a desmayar Medita un instante, mira al cielo La ciudad celestial, la ciudad celestial Lo morarán Todas sus calles de oro Refinado Y su orgamento de valor sin igual Sólo pensar en la ciudad celeste Señor te pido, nos vengas a llevar ¿Por qué te abaten los pesares de la vida? Si sólo piensas que vas a desmayar Medita un instante, mira al cielo La ciudad celestial, la ciudad celestial No morarán No morarán No morarán No morarán Gracias.